Gracias por la visita. No, a ustedes. Bueno, de un tema judicial gravísimo a otro, no sé si no más grave, porque involucra al crimen organizado con muchísimas muertes, que es el nuevo juicio, en este caso, al grupo Narco Los Monos. Vos ya lo sabés. Alguno de los canteros dice que ya no existe. Sin embargo, el sedimento o lo que implicó esta organización criminal en Rosario dejó ahora subdivisión de clanes y otros grupos que tienen toda la división de los puestos de trabajo que se te ocurra en una organización. Desde el soldadito, que controla el territorio, el dealer, hasta el sicario, el asesino, y el killer, el más organizado. Pero hay un juicio en Rosario que se va a dar en los próximos días. Repasemos. El líder de Los Monos, de 35 años, había sido condenado a 118 años de prisión por la cantidad de crímenes que cometió. Ahí lo vemos. Ariel Máximo Cantero, 34 años, el jefe de la banda, de esta organización de Los Monos. Está preso hace 10 años, pasó por 8 cárceles, santafesinas y federales, sin perder el control de su banda. ¿Te acordás que en un momento allanaron la cárcel? No solo tenía teléfono, sino que estaba el aparato y el cable puesto para que entiendas el poder de esta banda criminal. En marzo del 2014, dos años de prisión por tenencia ilegítima de arma de guerra. Fue el primero de los juicios. También hubo 13 policías involucrados. Para que entiendas el poder narco. Algunos dicen de un estado narco, como fue lo que pasó en Rosario, provincia de Santa Fe. En abril del 2018 fue condenado a 22 años por homicidio y como organizador de una asociación ilícita que cometió múltiples delitos. ¿Te acordás, no? Los crímenes por encargo. Todo lo que vemos. Hoy las extorsiones, los disparos a las escuelas, las desocupaciones o en todo caso los apremios a personas que viven en lugares en donde llegan los narcos y dicen, esa casa la necesito. ¿Para qué? Para un búnker. Así que andate, te damos tanto dinero o andate y si no empezamos a valiarte. Mirá, más datos. En diciembre del 2018 condenan a 15 años a este hombre por comercio ilegal de estupefacientes en la causa conocida como Los Patrones. Y en octubre del 2019 fue sentenciado a 10 años de reclusión por ordenar desde la cárcel un secuestro extorsivo. Guille Cantero, el condenado centenario, 118 años de prisión. No iba a haber muchos casos en la Argentina. En diciembre del 2019 tuvo otra condena por narcotráfico con una pena de 7 años de prisión. En julio del 2020 le dieron 6 años y 8 meses por amenazas a un juez que le negó un traslado a otra cárcel en septiembre del 2021. Una condena a 22 años como instigador de 7 casos de balaceras a domicilio de magistrados y edificios judiciales. Fíjate, ¿no? Matías Cédric es el fiscal que va a protagonizar el nuevo juicio contra esta organización o contraparte de ella por el asesinato de un empresario. ¿Qué tal, Matías? Gracias por el contacto. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, primero, el compromiso destacamos porque entendemos que ser fiscal en una causa contra esta no debe ser una cuestión sencilla. Ya vimos lo que ha pasado con funcionarios judiciales y de la Fuerza de Seguridad que estuvieron trabajando en contra de una organización criminal tan poderosa, ¿no? Bueno, es el trabajo que nos toca hoy investigar este caso. Es un caso complejo. Primero, porque se ve en el medio de un casino, el casino de Rosario, que es un casino muy grande donde en el momento en que matan a esta persona había 3.000 personas en este momento adentro del lugar. Y segundo, porque formó parte de una red de extorsiones. Eso es lo que ellos pretendían, era sacarle dinero al casino, amenazarla por sacarle dinero, que también llevamos este juicio mostrando cómo figura en el negocio de las extorsiones. Llevamos cinco casos de extorsiones al juicio para mostrar un poco cómo funciona esta organización que no solo se dedica a la venta de drogas, sino que ha ampliado sus negocios ilícitos a otras cuestiones, como en este caso las extorsiones. No, y a los actos de terrorismo, porque hoy amenazan, disparan contra balaceras, con negocios para recaudar, como hacía la mafia. Y yo estoy pensando en ese casino que está en el ingreso, en la zona sur de Rosario, en el ingreso si uno viene de Buenos Aires, y pienso si ese casino no forma parte también de un entramado del narco en un punto, ¿no? Bueno, este es el barrio, está ubicado en el barrio histórico que vivieron los monos en la Granada, ellos son de ahí, el barrio donde ellos viven y nacieron en Circuncida del barrio, está alrededor de ellos, y bueno, en parte lo que se ha comprobado en muchísimas investigaciones es que ellos manejan todos los negocios que están alrededor del casino, los trapitos que acomodan los autos, los negocios que están en los alrededores, y lo que se pretendía realmente acá es que el casino pague una suma de dinero por ellos. A usted nombraba la última de las causas por la que se lo condenó, yo fui uno de los fiscales de ese juicio también, y en ese caso lo que se hizo fue disparar contra 18 objetivos judiciales, o sea, los jueces que lo habían juzgado a Tantero, le dispararon en sus domicilios, se disparó el edificio donde se celebra el juicio, que empezó, bueno, el juicio empezó el viernes, fue atentado cinco veces ese edificio, el centro de justicia penal por la cual todos los condenados son personas vinculadas a la organización. Veamos un poco cómo llega y cómo se despliega el poder que tiene este grupo. Impresionante, y recordemos que además de las balaceras a escuelas, y a distintas instituciones, comercios, también hubo balacera medios. Destacamos el trabajo de Germán de los Santos, periodista de la Casa, que ha hecho y hace una cobertura contando parte de estos episodios. Y le quiero hacer una pregunta para que la gente entienda sobre todo el poder de esta organización criminal. Tal vez a esta altura hay que decir, una de las más importantes de Sudamérica, porque hablamos a veces del PSC de Brasil y de otros clanes colombianos, pero me parece que esta organización criminal de Rosario empieza a crecer a esa dimensión. ¿Cuántos policías estuvieron involucrados en el primero de los juicios contra los monos? Recuerdenos, doctor. Sí, bueno, en el primero de las condenadas hubo 13 policías condenados en el grupo de los monos. Hoy Germán de los Santos... ¿De cuántos? ¿De cuántos condenados 13 policías? De 27 condenados, 13 eran policías. ¿La mitad? En el juicio que se juzgó la banda contraria, la banda con la que siempre le disputa el poder a los monos, que es la banda de Alvarado, también hubo 9 policías condenados. Siempre hay, está en lo que nosotros pensamos, la pata estatal. Hoy Germán de los Santos escribió una nota muy buena para la nación que explica este juicio, porque este juicio dio lugar a una investigación mucho más amplia en la que se llegó incluso a investigar a un senador departamental de Santa Fe, bueno, que no puede ir a juicio porque se amparan sus fueros el senador Traferri, pero hasta ahí llegó la investigación que se inició con el caso del casino. Doctor, hablemos de lo humano, de lo que significa ser fiscal en ese lugar. ¿Usted tuvo amenazas? Sí, sí, hemos recibido, no solo yo, sino varios fiscales, hemos tenido amenazas por varios medios. Bueno, es un poco la consecuencia del trabajo que desarrollamos. ¿Tiene miedo, doctor, cuando tiene que enfrentar a una banda como esta? No, no, realmente no podría hacer el trabajo. Si tuviera miedo no podría hacer el trabajo, tendría que hacer otra cosa. Tenemos, bueno, un grupo de gente que nos protege, tenemos nuestra custodia, hay gente a la que tenemos que hacerle caso en materia de seguridad, pero realmente no se podría hacer con miedo a este trabajo porque realmente sería imposible. Usted vive con chalecos antibalas, transita su andar allí en Rosario de ese modo, con custodia, cuéntenos. Bueno, yo tengo custodia en el vehículo donde me hace la custodia. Hay chalecos y bueno, en algunas oportunidades me han pedido que me lo pongan, no lo tengo todo el tiempo puesto. Eso depende de los niveles de riesgo, depende de los momentos en los que se está transitando. Por ejemplo, los momentos de juicio suelen ser momentos de más tensión y a lo mejor se incrementan las medidas de seguridad que tengo. Eso siempre tenemos un jefe de seguridad que nos va indicando que es lo correcto y a quien le hacemos caso porque es el que sabe sobre el tema. Antes de meterme para ir redondeando la nota, agradeciéndole por supuesto este contacto y además remarcando su trabajo tan valioso, le quiero preguntar sobre la dimensión social. Recordemos que el presidente de la Corte Suprema dijo que el principal problema de la Argentina no es la mala política, es el narco. Los próximos 5 años, ya lo estamos viendo hoy, el poder del crimen organizado controlando el Estado. En este caso, ¿usted cree que se perdió tiempo en los gobiernos cuando se negó el problema, cuando se demoró en el nombramiento de jueces, de fiscales, la falta de presupuesto, con respecto a lo que allí pasa? Bueno, yo le hablo particularmente de la situación de Rosario. La situación de Rosario exige que se tomen las medidas que usted menciona cuanto antes. Nosotros, para entender acá, la justicia de Perón en Rosario abarca un área de trabajo que no solamente es Rosario, sino que llega hasta San Nicolás. Es muy grande el área y solamente hay 3 fiscales trabajando esa área de trabajo en cuanto a narcotráfico de la justicia federal. La mayor de recursos sería urgente porque realmente no dan abasto con el trabajo que hay y esto es una cuestión urgente, así como la implementación del sistema procesal nuevo en la provincia de Santa Fe sería muy útil para avanzar con la gente. ¿Usted se refiere, para decirle a la gente, lo que es el sistema adversarial, donde el fiscal, como en Estados Unidos, es el que lleva adelante la investigación, no como ocurre en sectores de la justicia federal, donde el juez a la vez también interviene? En este caso... Exactamente, como tenemos acá en Santa Fe, en Santa Fe la justicia provincial a la que yo pertenezco, las investigaciones las llevamos adelante los fiscales y realmente se ha avanzado muchísimo contra el crimen organizado y contra este tipo de organizaciones. Y como le pregunto por la política nacional o federal, le tengo que preguntar también por el sistema carcelario, porque hasta hace poco uno de los canteros o varios de los que están presos manejaba la organización desde las cárceles con anuencia, evidentemente, por los teléfonos que encontraron de cierto sector del servicio penitenciario provincial y federal. ¿Qué opina? Sí, no, realmente es un problema que nosotros tenemos habitualmente. Nosotros tenemos un cálculo que el 70% de los hechos violentos de Rosario se ordena el 70% de los hechos federales o provinciales se ordena antes de resolver, entonces es urgente que se tomen medidas, bueno, de todos los organismos del Estado para evitar que se puedan seguir manejando estas estructuras. Pensemos, personas que son multimillonarias, encerradas en cárceles con teléfonos celulares, pueden mantener su estructura de la manera que quieren si no se empiezan a aplicar medidas. Es realmente urgente y es uno de los hechos más importantes y más trascendentales que se evite que estas personas sigan manejando el poder que tienen y una forma de manejarlo es con los teléfonos del Estado. Hay que recordar que durante el anterior gobierno se creó el sistema IRIK para bajar la corruptibilidad en el sistema penitenciario federal, justamente de estos poderosos que son capaces de comprar a guardia cárceles y a quien sea. Yo no sé si eso sigue funcionando, pero evidentemente es escaso a esta altura. El 70% lo dice usted, doctor, del delito se manda desde las cárceles y eso es muy preocupante porque ya vimos lo que pasa en Brasil. Cuéntenos sobre este juicio, ¿cuántos son los involucrados y cuál es la expectativa de las posibles penas para cada uno de ellos por este nuevo delito, homicidio? Nosotros tenemos a 5 personas en este juicio que lo hemos empezado como le iba el día viernes. Hay pedidos de pena que anden de los 22 a los 16 años de prisión por homicidio y participar en esta red de extorsiones. Creemos que vamos con un buen caso. Hemos empezado muy bien el juicio y como digo, es un homicidio que fue el trascender de una pobre persona que estaba jugando en el casino, había ido a pasear porque venía de un pueblo del interior de Santa Fe que recibió un pacto, un tiro en la cabeza y las extorsiones, escuchar a las personas, a las víctimas de las extorsiones en los juicios, el temor que les representa y que les genera cuando se les acercan a estas personas, es muy significativo. Esperemos que los jueces nos hagan lugar a lo que pedimos. Doctor, muchas gracias por el contacto. Le dejo un abrazo. No, muchas gracias a ustedes por la discusión. Interesante. Gracias.